Este es su canal Historiatus, hoy me encuentro visitando la parte exterior de este templo luterano Luterano se encuentra aquí en la calle de Patriotismo y Botticelli, Colonia Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez Bueno pues amigos y amigas, espero que este video les haya gustado, si es así, compártanlo, denle like, no olviden suscribirse a este canal, Historiatours Yo soy el ingeniero León Sorris de la Garza, hasta la próxima amigos